Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Cina y por si no me conoces y el día de hoy vamos a intentar hacer un video de cómo hacer slime porque ustedes me lo han pedido demasiadísimo y yo también tenía ganas de intentarlo, es mi primer video haciendo slime, jamás he hecho slime, no sé nada de slime solo he visto 400 mil videos que salen en Instagram siempre recomendando de mujeres haciéndole y que suena como pedito así, y también hay unos que son como crunchy, en fin, yo no sé qué receta específica porque sé que hay distintos tipos de slime elegí, yo creo que es el más básico, el más simple en mi época en mi época que vieja soy, pero sí, en los años 90 esto se llamaba Moco y yo jugaba super cool con él pero era como más algo de niños, como más asqueroso, ahora sí hay de colores y tal y como para niñas y todo así que vamos a intentar hacer esta receta y ustedes crucen los deditos conmigo para que sí salga y no sea un epic fail pero antes de ver este video déjame acá abajo un comentario, ¿qué crees tú? ¿salió o no salió el slime? y aquí tenemos en la mesa todos los ingredientes según lo que yo encontré en internet yo puse en Google como cómo hacer slime, agarré la primera receta y esa fue la que vamos a hacer así que en la receta dice que necesitamos un recipiente, necesitamos detergente líquido para ropa necesitamos cola blanca, yo compré la de fondo porque es la que había en el fabricitario y colorante como vegetal y agüita y una cucharita para como remover así que vamos a empezar tratando de abrir la cola según lo que entiendo es como colocar las mismas cantidades de cola, tomarla de agua y de detergente vamos a probar primero con algo chiquito, vamos a probar primero con dos cucharadas de cola que creo que igual va a ser bien poquito ahora en la receta dice que coloquemos el colorante que como con unas tres gotitas estará bien yo compré rosado una, dos, la ñapa pues, tres y ahí vamos mezclando, mira si se ve rosado pero un rosado como fluorescente hay que mezclar esto bien uy no, pero este no es un rosado bonito está como súper encendido, yo pensé que era como un rosita clarito bueno, sí está bonito, pero está como muy llamativo ¿saben qué? yo creo que esto va a ser demasiada poquita cola ¿ustedes qué opinan? ¿vamos a echarle más? sí, vamos a echarle más ay, el reguero que me va a tocar limpiar ahorita en la casa, pues bello este pegamento huele a preescolar o sea, esto, los colores, el olor de la crayola y creo que la plastilina huele como a kinder ok, ahora vamos a echar esto de acá que es el detergente líquido yo pensé que era de platos pero después estuve viendo en otros lados y decía como que era de ropa ahora me imagino que hay que echarle entonces seis cucharadas uy, esto es blanco yo pensé que no sé por qué iba a ser azul uno dos tres cuatro cinco ahí vamos es que yo vi en los otros tutoriales que siempre era como azul el detergente y como se nota que yo no uso detergente líquido ok creo que hay que echarle el agua pero yo no sé si después no queda muy aguado pues ya está muy aguado a ver esto todavía se pega ok, entonces dice que es que hay que echarle el agua que yo creo que con el agua va a quedar muy aguado pero hay que echarle dos de agua ahí y haciendo aquí el relleno ay, yo huelo un epic fail por acá yo siento que esto no se va a hacer no tengo fe ¿ustedes qué opinan? le metería mano pero es que está muy, no se despega pues voy a echar más detergente ay, mira, salieron burbujas ¿será que este detergente no sirve? esto dice detergente líquido y que rinde más está cada vez más aguado yo venía toda ilusionada ya le iba a echar escarcha yo vi un vídeo en internet y si se le hace esta vaina yo le voy a echar bastante pero el problema es que está como guau o sea, está líquido, está muy aguado yo no debía echarle agua pero ¿por qué? ya le estoy echando como un millón detergente pero esto yo no veo que de agarre forma señores no, esto lo que hace es ponerse aún más aguado no, esto está aguado esto es una sopa no, esto no agarra esto es una sopa esto fue un epic fail vamos a volverlo a intentar pero con poquita cantidad ahora como lo íbamos a hacer al principio igual ya como que nos gastamos la mitad del del detergente con dos cucharadas nada más y ahora echamos una cucharadita una cosita nada más porque quiero que quede rosadito no quiero que quede muy fucsio es que yo vi un montón de vídeos y a todo el mundo sí le salía y hicieron exactamente lo mismo que yo y estoy como traumada vamos a echarle entonces dos cucharadas del detergente que a mí se me hace raro que sea blanco capaz que es el detergente equivocado es lo más probable la mala suerte y una de agua ahora vamos a mezclarlo poquito a poquito ¿será? poquito a poquito suave, suavecito si estoy empezando a ver lo que a los chamos les estaba pasando ¿será que era eso de hacerlo por separado? pensé que era como que mezclarlo todo de una ahora lo estoy empezando a ver como está allá solo que un poquito menos aguado porque obviamente es menos cantidad pero igual siento que se pegan las manos no chicos llego acá removiendo un rato y ya yo veo que a esta gente ya le debió haber salido y yo voy a romper la mesa y yo no veo que pase absolutamente nada esto no sirve y no sé si será el detergente que utilicé que es transparente no sabía que era transparente realmente vamos a echarle bicarbonato porque según eso puede pasar porque este ¿cómo se dice? este detergente no trae bicarbonato ahorita la vaina ¡boom! explota mira ya yo estoy aquí en este punto en este punto haciendo cualquier cosa ya yo siento que esto no va a funcionar ¿soy cosas mías? ¿o se está poniendo más chicloso? ¿sí se está poniendo más chicloso? ¿entonces era esa vaina? ¡mira! ¡sí se está haciendo! producción I love you si van a comprar el detergente que el detergente diga que trae bicarbonato sí, sí sí se está haciendo mira ahora sí o sea igual sigue súper pegajoso que yo creo que esta mano la perdí pero ya no se está no me pegó el grito porque no quiero que mi vecino piense que estoy loca que ya él sabe que ella ya estoy loca pero mire se está despegando era eso panas chicos era el detergente definitivamente que le hacía falta el ingrediente este es la ¿cómo es? azúcar, flores y muchos colores este es el ingrediente X del slime bueno a media se hizo el slime hasta ahí nada más estira ¿le echamos todo el bicarbonato? somos arriesgados y vamos con todo a ver crucemos los dedos es igual mucha agua ¿no? pero mira se está haciendo como unas pelotas chamos sí se está haciendo pero ahora quedó muy aguado le voy a echar más porque como que el chiste es esto es este que estamos usando no publicidad no creo que realmente esto se utilice para esto chicos por favor no hagan esto en casa sí porque esto sí puede ser algo corto si que vaya la consistencia más loca de todas no pero no utilicen ese ese tipo de 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 bicarbonato de hecho a mí ya me está doliendo las manos me está empezando a arder bueno hemos inventado una nueva textura de slime comentenme ustedes etiquétenme paténtenla por mí digamos vamos a llamar a este slime slime partes de de intestino no sé parece como cerebro ay no qué asco pero sí quedó súper raro o sea como que está cuajado en cambio este pedacito de acá ya quedó chévere poquito que hicimos del segundo ya ha llegado la parte de los saluditos y en este caso voy a estar saludando a las personas que en mi video anterior me dejaron un emoji de Dora Tatiana Rivera Yesenia Bravo Johanna Alvear Jamie Ortiz y Nati Andrade ya saben mis chicos si quieren recibir saluditos para un próximo video solo tienen que estar súper pendiente en Instagram porque ahí les doy las claves para los saludos para los próximos videos y bueno chicos este ha sido todo el video espero que les gustara no sé si denominar a este video como un epic win o un epic fail no sé porque las dos texturas de slime quedaron súper distintas ustedes déjenmelo acá abajo en los comentarios también me pueden dejar sus recetas de slime verificadas no fake que sí funcionen para ver si intentamos hacer otro video que quede bien no sé déjenme acá muchos likes para yo saber que quieren más videos como este y bueno nada tú y yo nos vemos en un siguiente video si no te has suscrito suscríbete subo videos a los 5 de la tarde ahora Ecuador y yo me voy a limpiar todo este regalo esa es la parte no divertida de este video chao chau 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 ¡Gracias!